Yo estoy muy emocionada, porque llegó el momento de vestirnos de gala con nuestra gran invitada musical de hoy, Yuri, bienvenida, cuéntamelo ya, por favor. Ay, Yuri, ¿sabes qué? Te amamos, eres nuestra consentida, de verdad que sí. Y oye, estás promocionando con todo tu gira Euphoria, ¿qué vamos a ver en este show? Vengo, mira, bien eufórica, bien eufórica, bien eufórica, porque ya, mana, después de estar dos años encerrados, yo ya quería salir, ¿verdad?, de la casita, como todos nosotros, a darle ese show espectacular a la gente. Hace cinco años que no me presentaba sola, dos de pandemia y tres con Pandora, que estuve de gira con ellas. Y precisamente, esa es mi pregunta, ¿qué sientes ahorita después de cinco años? No, mana. ¿Sola de nuevo en los escenarios? Me siento como cucaracha en gallinero, así, mira. Ay, no, no digas. Vas a ser espectacular como siempre, mi Yuri. Estoy haciendo algo muy bonito, Jimena. Como siempre, voy a tirar la casa por la ventana. En noviembre empiezo la gira aquí en México, el 4 de noviembre. De ahí vamos a Monterrey. En un lugar, en sí, no puedo decirlo bien, pero es una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó. Te amo, te amo, me encanta. Entonces, después me voy a Mérida, después nos vamos a ir a Guadalajara, vamos a estar en Querétaro. Y de ahí inicia la gira, Jimena, euforia. Tú sabes que todo el mundo... Con bailarines y todo. Todo el mundo te sigue a donde quiera que vayas. Pero bueno, precisamente te quería preguntar eso. ¿Qué te mueve a estar siempre innovando, impresionando a tu público, a la gente que te quiere tanto? Pues mira, siempre lo que me mueve es que me encanta lo que hago. Yo pienso que cuando tú pierdes la pasión en el trabajo que tú estás, ya mejor hay que retirar semana. Pero yo no pierdo la pasión. Pasa el tiempo y yo sigo teniendo esa misma pasión cuando estaba con el osito panda, cañangas, cañangas. No solamente pasión, mucho éxito porque tu carrera está llena de éxitos. Gracias. Así que quiero que le des un consejo a aquellas personas que están empezando con esta carrera y que tú eres su ejemplo de vida. Pues mira, paciencia, disciplina y pasión. Paciencia, disciplina y pasión. Eso es lo fundamental para estar en este negocio y en cualquier otro, ¿eh? Cualquier otro que usted quiera, este, ahora sí que emprender, siempre hay que tener mucha pasión, mucha fe. Y siempre seguir adelante y siempre dándote ese lujo de crear. Porque yo pienso que cuando tú creas y cuando tú te sientes que puedes a lo que sigue, no, pues estás ahí toda la vida. Bueno, yo te quiero y te admiro. Así que paciencia. Paciencia, disciplina y pasión. ¡Gracias!